Agredieron a un reportero y un camarógrafo de multimedios en Estado de México, cuando cubrían la nota de un doble asesinato en Coacalco. Aaron Tagle tiene lesiones por cortaduras en la cara y una oreja partida a la mitad. Presenta una herida de arma blanca en la mano. Su camarógrafo está en observación por diversos golpes en todo el cuerpo. No hubo detenidos y se encuentran en el Hospital de Especialidades de Coacalco. A continuación, veamos el fragmento del video. De una mujer que se encontraba en ese lugar. Una mujer de 40 años, la cual recibe un impacto con arma de fuego en el glóbulo muscular del lado derecho. Ante esta situación, arriban hasta ese lugar paramédicos, pero estas lesiones no son compatibles con su vida, por lo cual desafortunadamente muere ahí en ese lugar. Otra persona masculina fue trasladada con lesiones hacia algún hospital. La situación en este momento, ahí en ese lugar, se dio por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad. Es el reporte que tenemos, Paula, y seguimos atentos y muy pendientes. Seguimos atentos. Ya nos vamos. Ya nos vamos, ya nos vamos, tranquilos. Ya nos vamos. Ahora lo importante. Dime qué piensas tú de esta agresión que sufrieron el reportero y el camarógrafo de Multimedios, por parte de esta turba de personas. Se lee en los comentarios. Gracias por compartir nuestros videos, darle me gusta y comentar. Esto fue Efecto Noticia. ¡Gracias!